Cuentos Cuentos Déjanos crecer sanos Había una vez, hace mucho, mucho tiempo... Sí, así es, hace mucho tiempo que empezó este cuento El cuento de nunca acabar Un cuento que llena de temor e inseguridades los hogares de nuestros peques Y es que hace unos tres años que el servicio de pediatría de nuestra localidad Funciona de manera inestable, por la falta continuada de profesionales Sus bajas, vacaciones y traslados no se cubren de forma inminente Generando un caos en las consultas Nada más y nada menos que 5.100 niños para dos pediatras Los que se quedan han ido asumiendo así la cartera de pacientes de los que faltan Pero el agotamiento y malestar también les pasa factura Determinando en ocasiones pasar solamente consulta a sus pacientes o marcharse En otras ocasiones, sólo ha habido consulta en el Ambulatorio Sur los lunes, miércoles y viernes Y si en Aranda la situación es grave, en los pueblos de La Ribera es insostenible En estos casos, sólo se realizan las revisiones y no se pasa consulta a los niños enfermos Es por todo ello que manifestamos que Nuestros hijos se enferman sin horarios ni calendarios No entienden que el martes y jueves no hay pediatra O que los que quedan no pueden atenderles Por lo que no queremos pediatras de refuerzo Sino que se cubran todas las plazas que nos corresponden Nuestros hijos necesitan seguimiento de sus dolencias y normal crecimiento Y no que sus padres se conviertan en especialistas Que faciliten en cada consulta de forma técnica y desde cero El expediente médico al pediatra que le atienda en ese momento Nuestros hijos de La Ribera necesitan que les atiendan cuando están enfermos Evitando desplazamientos Nuestros hijos necesitan tiempo de atención, cariño y dedicación Los pediatras están dentro de un sistema que debe velar por su bienestar y seguridad Y sin ellos, esto no es posible Los padres necesitamos saber dónde acudir en caso de urgencia pediátrica Y evitar la pérdida de tiempo para el menor y los profesionales Es decir, un protocolo que nos evite ir de peregrinaje entre el ambulatorio y el hospital Por eso, los padres y madres de Aranda y La Ribera Exigimos a quien tenga la pluma de este cuento de miedo Que se ponga a escribirnos uno feliz Donde haya los pediatras que corresponden a nuestra ciudad y La Ribera De forma permanente y estable Para que así nuestras familias respondan de forma tranquila Y puedan crecer sanos Sabiendo que hay unos profesionales que vengan Por su seguridad y alegría Queremos también con esta movilización Además de hacer visible esta situación Intentar unir a madres y padres Para crear una red más grande donde generar Y llevar a cabo otras propuestas Si la situación no mejora Muchas gracias a todos por venir A los padres y madres A los abuelos que también vienen a apoyarnos En especial a la coordinadora por la sanidad pública por su apoyo Y a los medios de comunicación Por dar voz a los niños y niñas de nuestra ciudad y La Ribera Muchas gracias Música Música Música